para mí este dispositivo si vale la pena sobre todo en el apartado fotográfico hoy hablaremos del samsung galaxy a 25 en su versión 5g y tenemos la versión americana de 128 gb con 6 gb de ram vamos a encontrar el dispositivo en un empaque de una bolsita tipo papel tipo cartón y por acá el manual de usuario el cable de carga y básicamente eso sería todo recuerden que ya samsung no está entregando cargador y mucho menos audífonos tenemos también el clip para exceder la bandeja sim y seguimos ahora hablando del diseño seguimos hablando del diseño este samsung a 25 5g es un equipo fabricado en plástico un plástico liso las huellas se te van a quedar marcadas en la parte de abajo te vas a encontrar con el puerto de carga tipo c puerto para audífonos de jack 3.5 micrófono y altavoz también tendrás un altavoz en la parte de arriba así que podrás disfrutar de sonido estéreo el módulo de cámaras bastante continuista vamos aquí un lente de 50 megapíxeles 8 megapíxeles 2 megapíxeles y el flash en la parte de arriba vemos otro micrófono y en el lateral botones de subir bajar el volumen botón de encendido y lector de huella es un equipo con batería de 5000 miliamperios pantalla de 6.5 pulgadas 1080 x 2340 píxeles aunque ya hablaremos más adelante de su pantalla si hablamos del apartado de seguridad este dispositivo vamos a encontrar lo que es el desbloqueo con huella dactilar desbloqueo facial y desbloqueo con patrón código o pimo probemos rápidamente el desbloqueo con huella dactilar vemos que como en la mayoría de los casos va a funcionar bastante bien aunque les digo que ya lo he estado probando y a veces me da la impresión de que no lo toma la primera vez que no lo tomó lo colocó otra vez y lo tomas y ese pequeño retraso que puede tener en ocasiones me hace que le dé un 7 de 10 al menos al desbloqueo con la huella si hablamos del desbloqueo facial vean la animación debajo de la cámara frontal una vez más hay desbloqueo y una vez más hay desbloqueo el desbloqueo facial está realizando un mejor trabajo que el desbloqueo con huella dactilar así que aquí le voy a dar un 8 de 10 pero en general crearía que este dispositivo está teniendo un 7 8 de 10 funciona bien pero se esperaría que tuviese una mayor respuesta o mayor rapidez en este apartado y si hablamos de la pantalla uno de sus puntos más fuertes o más relevante este es un panel de tipo super amoled de 6.5 pulgadas con una resolución de 1080 x 2340 píxeles y una densidad de píxeles de 395 puntos por pulgada la tasa de refresco va a ser de 120 hercios y ahora que estamos grabando en exterior son aproximadamente las 4 de la tarde no hay tanto sol para digamos que dañar la calidad de lo que estamos viendo tenemos que decir que el resultado aquí en exterior a esta hora es bastante bastante agradable es merecedor de un 9 de 10 incluso colocando la pantalla de manera lateral nosotros aquí en persona teniendo el teléfono en la mano logramos apreciar casi a la perfección lo que la pantalla nos está ofreciendo hablemos un poco de su rendimiento y de su hardware este galaxy a 25 nos ofrece el procesador exynos 1280 fabricado a 5 nanómetros la cpu es de 8 núcleos 2 a 2.4 gigahercios y 6 a 2.0 la gpu es la mali g68 corre android 14 y veamos el resultado de la prueba de antootho son exactamente 480 mil puntos como un dato curioso el galaxy a 24 nos dio 270 mil puntos así que al menos en antootho tenemos un 80 por ciento de más rendimiento pero ya lo comprobaremos en el apartado de los videojuegos para la parte de los juegos vamos a utilizar el asphalt 9 recuerden también que este samsung 95 tiene 6 gb de ram algo que lo hace diferente de su hermano menos la 24 que venía con 4 gb de ram la verdad es que el rendimiento es bastante fluido el equipo no presenta ningún tipo de lag podemos ver los gráficos de manera normal creo que es un equipo que al menos para la mayoría de usuarios no tal vez no para un usuario gamer pero sí para la gran mayoría de los usuarios va a dar un rendimiento más que aceptable antes de mostrarte los resultados que puedes obtener con esta cámara quiero que le des un vistazo a su interfaz si has tenido equipos de samsung antes no vas a tener ningún problema es una interfaz ya conocida vemos aquí el modo imagen modo retrato modo vídeo le das aquí te pasa a la cámara frontal en la parte de arriba podrás cambiar la relación de aspecto si te pasas a vídeo podrás cambiar la relación de aspecto y también podrás cambiar los fotogramas tiene la opción de más para tomar fotografía en modo pro vídeo en modo pro vídeo de hiperlapso vídeo en cámara lenta la calidad de la pantalla el tipo de lente sin haber tomado la fotografía me hace pensar y afirmar que seguramente este samsung a 25 se va a llevar la corona como el rey del mejor equipo para tomar fotografías dentro de su rango de precio este es un vídeo con el samsung a 25 utilizando el lente gran angular ahora no ente principal y terminaremos con el lente macro este es un vídeo con el samsung a 25 estás escuchando el audio original sin ningún tipo de micrófono auxiliar y está viendo la cámara frontal sin ningún tipo de ayuda externa tal cual como la está y la parte que yo sé que muchos de ustedes estaban esperando en la conclusión así que para concluir valga la redundancia les debo decir que si realmente para mí este dispositivo si vale la pena sobre todo en el apartado fotográfico hay que hacer un versus pero seguramente por este valor este equipo está dentro de lo mejor si lo comparamos con una red mi note 13 o no 13 s o con un infinix hot 40 y muy seguramente este samsung a 25 se va a llevar el trono en vídeo y en fotografía